¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Y este corazón está nadiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó